Tratamos de buscar una temática muy de contexto, que sea como quien dice, nosotros buscamos con campo frío el enemigo del disfrute. Si nosotros siempre decimos que nadie ni nadie nos quita de nuestra manera de disfrutar la vida, buscamos quién es el enemigo. Y aparte siempre son campañas que salen muy tarde, la agencia, nos ponemos a trabajar con ocho meses de antelación, quizá como otras marcas, y pues bueno, qué va pasando, qué va pasando, que es para agarrarnos aquello que realmente sea muy único y muy pegado a nosotros y como te digo, como enemigo. Y las noticias falsas este año nos han parecido como el gran fenómeno. Vienen siendo desde hace tiempo, pero ya cuando está consolidado, como quien dice ese concepto de qué ha pasado ante el Brexit, qué ha pasado en España con las elecciones, qué pasa con Hillary y Donald Trump, Cambridge Analytics, tanta cosa, decíamos bueno, es nuestro momento y a encararlo de una manera muy campo frío, bueno, pues nos parece ahí. Y luego cuando ya tenemos el territorio, el tema es encontrar la mejor manera de contarlo. Lo más difícil es cuando tú escribes un guión con unos personajes, como siempre digo yo, como si fueran gratis y como si todos pudieran. Y entonces luego vas viendo qué personajes entran y salen. Y claro, cuando tú has hecho un traje a medida, en este caso sobre todo, que lo que dice cada personaje tiene mucho que ver con a lo que se dedica o con lo que hace, esa noticia personalizada para ellos, pues si se caía el personaje porque no puede o no quiere, se cae el gag. Entonces siempre yo vivo con cualquier marca, con la teoría de que el guión está vivo hasta el final y con este básicamente era, vamos, el guión mutante le llamamos. Yo creo que hemos hecho, pues iríamos, hoy en rodaje creo que vamos por versión 29. Yo creo que siempre lo digo a los equipos, el papel lo aguanta todo. Todas las ideas en papel, cuando las ves puede que sean buenas. No todas, pero me entendéis. Luego es cuando materializas, cuando vas viendo qué cosas sobrevive, qué cosas no fluyen tan bien como pensabas, donde hay una magia de repente en un rodaje, en una producción o en cualquier tipo de idea, independientemente si es una experiencia real o algo que surge en una web o lo que pase, hasta que no está acabado, no sabes, ¿no? Entonces bueno, a mí aparte esta historia no la veo como una foto fija, ¿no? De decir, bueno, pues es esta parte lo que me gusta, hay cosas que me parece que están muy bien escritas, pero depende también de esa magia final y las sorpresas que nos dé cuando veas todo acabado. Yo creo que la idea es consistente no solo en la parte del guión o de lo que estamos haciendo, porque es una idea también líquida que trata de hacer que participe la gente, hemos hecho una web y más cosas. Sí, vamos muy ajustados, ya nos hemos acostumbrado. Ya es algo, como te digo, que es que va inerente pegado a la campaña, pero sí, es apretado, pero bueno, se trabaja con una serie de tiempos en los que yo creo que en publicidad nos hemos acostumbrado y no sufrimos mucho, por eso te he de decir. A ver, estamos en un entorno de noticias falsas, y entonces hemos creado esta startup que se llama FakeMe, donde trabaja gente, y lógicamente es campo frío. Si fuera real, lógicamente lo que tendríamos aquí serían ingenieros, que hay, redactores, que hay, pero luego tenemos que tener esas personalidades o personajes que le dan realmente el carácter a nuestras campañas. Y entonces, bueno, pues, ¿qué personajes este año componen FakeMe? Pues lógicamente está Javier Gutiérrez, que es como el maestro de ceremonias y el lidiador de esta startup, y tenemos a cómicos como Broncano, hay a gente, yo que sé, experta en noticias un poquito del más allá, un poquito paranormales, un poquito misteriosas, como Iker Jiménez, que yo creo que ese ha sido, bueno, el gran tic cumplido de decir, no, por fin, ¿no? Lo tenemos, porque, joder, yo no soy otros directores creativos, pero yo la agencia, muchas ideas van en las manos, y entonces Iker Jiménez, ¿no? Yo creo que es como el gran recurso publicitario, y pues mira, por primera vez hace publicidad, y lo tenemos aquí haciendo el papel, pues, de alguien que construye este tipo de noticias falsas, aunque al final hemos tenido que darle un papel un poco también en la resolución de que él realmente es un periodista riguroso y que da la verdad más allá de que sean noticias en las que hay que hacer un acto de fe, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que es muy divertido contar con este personaje cuando estás hablando de noticias falsas y de misterios y de cosas que nos ponen delante y que es muy intentador creerse, ¿no? Porque yo creo que también eso es parte de la idea, ¿no? La idea no es las noticias falsas, sino es para qué nos están sirviendo, ¿no? Y es algo que, como te decía, es el enemigo del disfrute, ¿no? Que es para darnos la razón, ¿no? En este país es o tienes la razón o no eres nadie y en el fondo, más allá de que esas noticias estén para separarnos o para desunirnos o para que se vote un partido político u otro, cuando te las dan para llevar razón, bueno, pues ahí es donde las cosas empiezan a torcerse, ¿no? Que ese es nuestro punto de vista este año. Y que nos va a dar juego, nos va a dar juego, nos va a dar juego. Afortunadamente yo creo que mis cuñados son bastante pro, así que no tengo ese problema, pero los cuñados básicamente es un gag, ¿eh? Aquí, como te digo, es súper coral y el foco de fake news viene de muchos lados, de muchos lados. Entonces, este sí es, este es quizá el elemento más, no sé, localista que hemos metido, pero bueno, los míos son bastante pros, ahí que estoy cubierta, afortunadamente.